... ...por favor, por favor, aquí... ...Leganés cuenta en principio con una de las instalaciones más emblemáticas... ...a nivel deportivo de la Comunidad de Madrid... ...en segundo lugar, el éxito que ha venido acompañado... ...en las ediciones anteriores por una perfecta organización... ...y un gran apoyo y seguimiento del público que ha ido a ver este espectáculo. El Leganés ya es la tercera vez que lo va a organizar en su pabellón... ...el pabellón es magnífico, hay capacidad para muchísimos espectadores... ...el año pasado creo que ya hubo 4.000, este año esperan que se llene también... ...y bueno, pues es un sitio ideal, que además ya se ha experimentado el torneo... ...y lo hacen muy bien y lo organizan muy bien. Se va a retransmitir el partido por Teledeporte, se va a poder ver en toda España... ...hombre, yo creo que merece muchísimo la pena, son dos de los grandes, grandes... ...clubes del baloncesto español y europeo y yo creo que va a ser un espectáculo fantástico. Para nosotros Leganés, que hemos estado los tres últimos años... ...no hemos tenido la suerte de ganar, esperemos que este sea el definitivo... ...la tercera vez haya la vencida, podamos competir mejor y ganar el torneo... ...y venir a Leganés es una ciudad que ama el deporte, que ama el baloncesto... ...y que nos encontramos muy a gusto porque además la afición, una gran parte de la afición... ...siempre está con nosotros. A un partido con la rivalidad que hay, pues prácticamente no hay nada de favorito... ...además nosotros no es por llorar ni por poner excusas, ¿no? ...pero tenemos ahora la mitad del equipo prácticamente, se incorporan pasado mañana... ...los internacionales, los que han jugado en el básquet y bueno... ...le te digo, vamos a venir, va a ser el segundo partido, juguemos todos juntos... ...y vamos a venir con todo para intentar ganar otra vez el torneo de la comunidad. Y además, pues por un precio módico hacia el ayuntamiento no le cuesta prácticamente nada... ...quiero recordar que en el pasado, pues los ayuntamientos se rifaban este torneo... ...y se pagaban, bueno, pues sumas importantes, ¿no?, por tenerlo... ...a nosotros ya digo, es una cantidad prácticamente simbólica lo que vamos a pagar... ...y también es un precio muy razonable el que va a pagar el público por entrada... ...son 12 euros y bueno, pues yo creo que para ese espectáculo merece muchísimo la pena... ...sobre todo cuando, pues por lo menos por la parte de Real Madrid, pues vienen tres medallistas... ...bueno, pues que acaban de recibir medalla de bronce en el europeo de Eslovenia. Siempre que se realiza un acontecimiento a las pocas fechas de haber conseguido un triunfo... ...la selección española con una amplia representación de jugadores que van a intervenir... ...en el torneo de la comunidad, pues siempre es un aliciente y un acicate. Este año, que ha sido un año difícil, porque la selección española en principio... ...pues pensábamos que podía tener un papel brillante, incluso que ha podido ser superior... ...pero desde luego es para estar totalmente satisfechos de lo conseguido con esa medalla de bronce... ...y como repito, por la gran aportación del baloncesto madrileño. Yo soy de los que considero que todo lo que sea estar encima del podio, ¿no?, con los equipos... ...que hay un torneo tan largo, yo creo que es un éxito, ¿no? España sigue estando arriba en el baloncesto mundial y yo creo que es para estar enhorabuena. En Leganes procuramos apoyar al deporte base y también procuramos atraer espectáculos... ...deportivos de primera magnitud dentro de la medida de nuestras posibilidades. Ahí, por favor. Por favor, allí.